Dentro del recorrido de vigilancia preventiva sobre fraccionamiento Los Cántaros, se avista dos femeninas a bordo de una motocicleta, las cuales circulan en sentido contrario, por lo que los oficiales proceden a marcarles el alto para exhortarlos a conducir con precaución. Al solicitarles el estatus de las placas, se informa que cuenta con reporte de robo del pasado 9 de abril del 2018. Al realizarles una inspección de seguridad, se les localiza un arma de fuego marca Raven calibre 25, así como 14 envoltorios en bolsas tipo Ziploc, cuyo contenido cuenta con las características de la droga conocida como cristal.